¿Qué contacto has tenido con el profe Víctor Rivera? ¿Te ha llamado? ¿Han tenido...? Él es el primero que te contacta, ¿no? Para esta posibilidad de la selección. Él me llamó una vez a la casa y ahí podía hablar con él e informarme que va todo aquí conmigo. Y ahora soy feliz aquí para jugar para la sub-20 de Perú. Pero cuéntanos, ¿es cierto que surge una oferta ahora de Portugal? Es así, mi club y mi manager están viendo ahora de esa oferta. Pero ahora soy focusado en la selección de Perú. ¿Te vas a quedar cuánto tiempo aquí entrenando con tus compañeros? Solo me puedo quedar una semana porque tengo que trabajar en la Suiza y también me voy a la escuela ahí. Y solo me dan permiso para una semana. ¿Se tiene pensado hacer fútbol con Argentina, con Uruguay, con Universitario? Uno de los equipos más grandes en este país van a hacer fútbol el día miércoles, ¿no? Sí. Al miércoles vamos a jugar contra la U, Universitario. Y ojalá que va todo bien, que ganamos ese partido. ¿Qué objetivos con la selección? ¿Qué objetivos de aquí en adelante con este proceso del Chino Rivera? Quiero ganar todo con mi equipo. Y sí, ojalá que me convertirían otra vez para los jugadores contra Argentina y Uruguay.